¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tocar tus pies en tu peligro En la que siempre te hagan Y suerte soñar Que no te encuentras feliz Y no te encuentras sin patrines Que no te desplazar que no te encuentras sin patrines Que no te encuentras sin patrines Y de tu amigo no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Que yo te amo